Pero voy camino de Belén, con mis camisas... ¡Navidad, Navidad! ¡Hola, amiguetes! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Medianoche una vez más y hoy estamos en la hora de Alex Barea. Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¡Ja, ja, ja! Bueno, amiguetes, es que hoy traemos un tema que da para debate, ¿eh? Porque estaba el otro día, pues, ahí por ahí buscando y resulta que me encuentro una noticia en la cual es que lo decía prácticamente así. Los chinos están creando ejércitos de influencers haciendo cursos. O sea, en plan, están haciendo cursos de influencers para crear ejércitos de influencers, ¿no? Y me pareció una noticia como un poco en plan de que a todo le echamos la culpa a los chinos. O sea, me puse yo a buscar y resulta que había aquí, en España, supongo que en otros países también, pero aquí en España, te pones a buscar cursos de influencers y está así, petado. Cursos de todo tipo, de todo precio, de todo. Entonces, yo me puse a buscar, digo, pues, a ver, ¿qué es lo que ofrecen, no? A ver, ¿qué es lo que...? Hombre, claro. ¿Qué requisitos es lo que te enseñan? Y, bueno, me encontré con un curso de la Universidad Autónoma de Madrid que lo vamos a leer, lo vamos a leer porque es que... Y vamos a ir comentando. Curso universitario de formación en Intelligence Influencers, Fashion and Beauty. ¿Y el logotipo es una mariposa? Sí. Empezamos bien. Empezamos bien, ¿eh? Empezamos bien. Pero bueno, es que no quiero los corderos. No me gusta. Objetivo. Nuestro objetivo general es que, finalizado el curso, una persona que lo complete con provecho, sea capaz de utilizar los conocimientos adquiridos para hacer su actividad como influencer, el inicio de una profesión dirigido a no universitarios, estudiantes universitarios de grado y posgrado, graduados y licenciados de cualquier titulación, profesionales del marketing, comunicación y relaciones públicas, community managers, o sea, para todo el mundo. En lugar de decir para todo el mundo, pues, te lo pinta así de esta manera que parece como más... Sí, ¿no? En plan, con que tengas la ESO ya no vale. Sí, sí. Dice características, número de plazas, limitado, requisitos académicos. Para acceder a este curso no es requisito indispensable haber superado la selectividad. No obstante, se requiere ser mayor de edad, hombre, agradecemos. Estar en posesión de una cuenta web, blog, Instagram o YouTube. Para la asistencia a las clases se requiere ordenador portátil o tablet y smartphone. Número de créditos son 20 créditos, ¿vale? Es presencial, pero no obstante, también tienen una virtual classroom. El número de horas son 500. 500, o sea, 160 horas presenciales y 340 no presenciales. ¡Ojo, Alex, por favor! No presenciales. 340 horas y, entre paréntesis, realización de challenge. Ejercicios, estudio, exámenes. O sea, yo quiero hacer, por favor, aquí el primer corte. Yo quería hacer un corte, Alex, porque me explicas que uno de los... Como de las pruebas, ¿no? Que entran dentro del temario es hacer challenge. Yo me acabo de quedar muerto porque yo entiendo que se hagan estos cursos para formar personas capaces. Primero que yo el requisito sería que tuvieras, ya que no son académicos, que fueran de aptitud, ¿no? De una persona dinámica, que le gusten las redes sociales, que tenga desparpajo delante de una cámara. Porque hay un influencer que me dice, mira, estos leggings me han costado 10 euros. Pero te lo compras en el Zara. Pues no. Pero sí que me he quedado flipando porque se supone que tienes que formar futuros trabajadores. Porque al final el influencer es un trabajo. Y no futuros parados porque los challenge es una moda puntual. ¿Dónde está ya el condom challenge? ¿El canela challenge? ¿Dónde están...? O sea, ya nadie te hace challenge. Bueno, sí. Los carameluchis y esta gente que son muy folclóricos. Pero gente de verdad. Gente llana. O sea, ¿quién te hace un challenge? Es que ya no te hacen ni tax. Pero es que solo les ha faltado decir, te enseñamos a hacer pranks, bromas, que no acaben en muerte. ¿Sabes? Es que... Te enseñamos a hacer un 50 cosas sobre ti sin caer en la dinámica del aburrimiento. O sea, no digas tu nombre. No digas tu lugar de nacimiento. Tú di directamente, me gusta el olor a caca. O sea, ¿sabes? Impresiona tu audiencia. Yo me estoy viendo dando estas clases, ¿eh? O sea, me veo capacitado para enseñar. Bueno. ¿O no? Yo te voy a decir que sí, porque cuando veamos ahora, más adelante, quién imparte estas clases, nos vamos a cagar las patas para abajo. Luego, otra cosa que quería comentar también, el tema de influencer, el concepto de influencer. O sea, ¿por qué englobamos lo que es, no sé, te enseño a ser influencer como si, ala, venga, y el influencer es youtuber, instagramer, tiktoker, no sé qué, no sé cuánto? No, perdona. O sea, yo, por ejemplo, no me considero influencer. Creo que tú tampoco. Nosotros somos youtubers. Hacemos contenido en YouTube. Otra cosa es que tengas Instagram, como lo tiene prácticamente cualquiera, ¿no? Pero, ¿entiendes este concepto de te voy a enseñar a ser influencer? O sea, ¿qué concepto, no? Yo creo que tenemos que empezar a diferenciar los términos. Influencer es una persona que por sus capacidades o por sus talentos hace que un producto o una determinada marca adquiera relevancia. Por eso es influencer, porque influye su opinión sobre la gente. ¿Nosotros podemos ser influencers porque con nuestras opiniones sobre un programa, en mi caso, o tú sobre canales determinados o contenido, podemos influir sobre la gente? Sí, pero no es nuestra finalidad. Nuestra finalidad es el entretenimiento por mi parte, la concienciación por la tuya y el entretenimiento también, que no se nos olvide. Y un influencer vive de, pues, básicamente, de promocionar una serie de productos o de artículos que quiere que una marca determinada haga, ¿no? Es decir, yo te contrato, tú haces esto y nosotros no trabajamos así. Esto, a ver, no es Villaverdelí, entonces cada cinco minutos no hay un anuncio de nosotros cocinamos esta pasta, yo uso estas, bueno, estas deportivas, ya iba a decir playera. ¿Qué canarias soy? No vivimos así, no vivimos de las marcas, vivimos de nuestra audiencia. Pero no de lo que las marcas nos ofrecen, que recuerda que hay influencers que luego el sueldo se lo sacan vendiendo esos productos por Wallapop. ¡Qué fantasía! ¡Qué fantasía, es verdad! Porque las marcas les regalan productos y luego ellos los venden, dicen, pues me voy a sacar un dinerillo, ¿no? ¡Total! Claro, pero fíjate tú, la triste realidad del influencer, porque nosotros vivimos de nuestras opiniones, pero no de lo que promocionamos. Es decir, que luego estas personas, que tú dices, joder, que envidia, ¿se puede decir joder en tu canal? Se puede, se puede. Ah, vale. Que envidia, ¿no? Que le regalan 100 euros en ropa, sí, pero ese es su pago. Pero esa persona tiene unas necesidades humanas como tú y como yo de comer. Algunos hasta respiran y todo, algunos influencers. Entonces, esa es la triste realidad de este trabajo. Y te están preparando, yo, ahora, tú nos vas a ilustrar con este curso. Pero a mí me gustaría saber si los estás preparando, aparte de para ser influencer, también los estás preparando para el fracaso, ¿no? Que suele ser el 98% de la gente que se abre un perfil en internet, de cualquier red social. Exactamente. Es que existe un concepto de que cualquier persona vale para ser influencer, youtuber o lo que sea, que cualquier persona vale para esto y que tú te vas a abrir un canal y el canal te va a funcionar. Y no es así. Hay un montón de gente que lo intenta y no puede llegar ni siquiera a monetizar sus vídeos o a llegar a un sueldo que digas, oye, pues estos van a ser los ingresos, o sea, me voy a dedicar a esto, ¿no? Si hay gente que lo intenta y lo tiene que dejar, ¿por qué no? Entonces, se está metiendo en la cabeza a la gente como que ser influencer es algo fácil, algo que podría hacer cualquier persona y, bueno, desde aquí queremos decir que no. Y por eso me extraño tanto en un... Este curso no lo voy a sacar aquí porque ahora estamos centrándonos en el de la Universidad Autonómica de Madrid, pero yo leí un curso de tantos que hay en los que te hablaban de bolsa de trabajo al finalizar el curso. ¿Me explicas bolsa de trabajo? ¡Ay! ¿Dónde vas a hacer las prácticas? ¡Editándole los vídeos a JP! ¡Qué honor, eh! ¡Qué honor! Bolsa de trabajo, o sea, es decir, tu bolsa de trabajo es que hay una plataforma que se llama YouTube, por decirte una, y si vales, pues tendrás seguidores y podrás ganarte más o menos la vida, pero bolsa de trabajo, como si, por ejemplo, acabases de estudiar administrativo y te enchufasen en alguna, en alguna empresa que estuviese afiliada con el centro, o sea, es que me... Yo entiendo el concepto, pero yo entendería más el concepto prácticas, ¿no? En plan, bueno, vamos a hacer una serie de prácticas de iluminación, que es muy importante en el mundo influencer, vamos a hacer unas prácticas de cómo harías tú un vídeo, grábate un vídeo de un minuto, promocionándome este producto, convéncheme... ¿Sabes lo que te digo? Lo que viene siendo marketing de toda la vida, es que le cambiamos el nombre a las puñeteras cosas. Presencia del alumnado, lección y no... ¡Ojo, por favor, que aquí viene el momentazo! Lección inaugural, Ágata Ruiz de la Prada, ¿cómo te quedas? Y espérate que aquí ya pongo compartir pantalla... ¿Me explicas, Ágata Ruiz de la Prada? Yo me estoy imaginando estas clases, sí, yo me la imagino. ¿Cómo hacer una buena miniatura? Tú me vas a coger un fondo amarillo y tú una camiseta rosa, y esa va a ser tu miniatura, contrasta amarillo con rosa, naranja con azul, me lo vas a hacer todo en collage. ¿Ya? ¿Pero cómo hago para que el vídeo se me posicione? ¿Qué posición y qué posición? ¿De qué te sirve la posición si los colores son una mierda? ¡Tú con pan! O sea, me lo estoy imaginando así, ¿eh? O sea, Ágata Ruiz de la Prada, mira, todavía que casi al citado anteriormente JP, todavía me lo puedo imaginar. Aunque bueno, es el claro concepto de juguete roto youtuberil. Pero bueno, una ro en la red, esa sí que tiene talento, esa sí me gusta. Yo qué sé, hay gente que lleva muchos años en la plataforma de YouTube y que a lo mejor no tiene 500.000 suscriptores, sino que tienen 50.000, pero son personas que conocen la plataforma al dedillo, por ejemplo, Belena Gaynor, para mí es una de las pioneras de youtubers en España, ¿no? Juan Masaurus, que lo tengo que nombrar en todos los vídeos, o sea, en serio. O sea, son para mí personas que llevan tantos años en esto que saben lo que funciona y lo que no funciona. Otra cosa es que ellos tomen otro rumbo en la vida y digan, a mí no me compensa estar toda la vida en un canal de YouTube. Pero Ágata Ruiz de la Prada, por el amor de Dios, ¿por qué fue vestida así a la boda de Leticia y el Príncipe? ¿Por qué nadie critica eso? Tú, lo que tienes que enseñar no es hacer challenge, sino estudiar el mercado de lo que interesa en cada momento, en cada plataforma, porque lo que interesa en TikTok no es lo mismo que interesa en YouTube. Exacto. Es que son cosas tan diferentes, porque luego tienes a esa gente que triunfa en TikTok, se viene a YouTube y se come un mojón. Y viceversa, youtubers muy grandes que luego en TikTok no saben, yo no me sé desenvolver en TikTok. Yo TikTok lo tengo para ver a gente que dice, hoy albóndigas de la mamá, y haces clas, y Coca-Cola, y de postre mi marido. Y eso es lo que me gusta a mí en TikTok. Yo puedo traer eso a YouTube, por poder puedo, pero no va a triunfar. ¿No estás estudiando correctamente el mercado, señor influencer? No, y aparte que estás limitando a esa persona a centrarse en lo que se supone que triunfa en ese momento. Cuando somos muchos los youtubers que no nos guiamos por las modas del momento, no hacemos bromas, no hacemos challenge. Quizá tendrías que enseñar a esa persona a encontrar su cometido, algo que le guste, algo que le guste hacer siempre, fuera de las modas, muchas veces estúpidas, que existen, ¿no? Vale, ojo, los contenidos, Juan, los contenidos. Sesión 1. Fashion and Beauty Influencers. Contenido. Fashion and Beauty Intelligence o inteligencia económica aplicada a la moda. Por eso está Agatha Ruiz de la Prada. El individuo como herramienta de prescripción, ¿qué es y qué cualidades tiene un influencer? La figura del influencer como líder de opinión, cualidades de liderazgo, ética personal y responsabilidad social. La especialización Fashion Influencer, ¿qué aporta un influencer al sector de la moda? El influencer y el marketing, agencias de influencers, ética de influencers y ética de marketing. O sea, lo están como encarando a... Claro, pero está mal enfocado porque estás mezclando que un influencer solo es un gurú de la moda. Porque yo puedo ser un influencer de compras de cine y televisión, comprar películas. Yo puedo ser un influencer de elementos decorativos del hogar. Puedo ser un influencer hasta de lo que como. O sea, me parece que estás mezclando dos conceptos. No es un curso de influencers, es un curso de influencers de la moda. Fashion Victims. Dice, mira, sesión 5, psicología de la moda. ¿Qué son y cómo surgen las modas? ¿Por qué nos imitamos? Deseo mimético y mecanismos de imitación. Fundamentos biológicos y sociales. ¿Qué es el buen gusto? La arbitrariedad de las modas. El capital simbólico. El secreto de lo cool. El efecto mateo o cómo predecir tendencias. ¿Por qué nos vestimos? Efectos y fundaciones psicológicas del vestir. Todo el rato moda. O sea, es que... El secreto de lo cool. La nueva película de Selena Gómez. Luego también tienen comunicación, influencia y persuasión para influencers. El lado oscuro de la comunicación. Hoy vamos a leer esto. Estrés, trolls y haters. Todo es tan bonito. Identidad virtual y real. Consecuencias psicológicas de una vida pública. La presión y el estrés de la novedad diaria. Personalidad fuerte y vulnerable ante la presión. ¿Cuánto vale un like? El precio emocional. El fracaso. Trolls y haters. Yo cada vez que dicen troll, me acuerdo de David el Gnomo. Te lo juro. Oye, pues esta asignatura me parece súper buena, ¿eh? Esto sí. Hombre, lo de los trolls no, porque tú lo puedes resumir muy fácil. Es un aburrido de la vida. Como dice Noemí Arguelles. Un troll, una persona que se aburre. Están todos en Twitter, ¿no? Pero, hombre, esto es lo que hablábamos antes. Lo del fracaso. Esto es muy importante para lo de las redes. Tú tienes que concienciar a toda la gente que pase por un curso de que no va a salir de ahí siendo Noemí Salazar. Taller de creatividad. Pensamiento creativo o pensar fuera de la caja. El proceso de creación e innovación. Ay, pensé que era un taller de plastilina. Ya me había hecho ilusión ello ya y todo. Dice, ¿cómo son las personas creativas? Sesión 10, taller de estilismo e imagen personal. Sesión 11, taller de fotografía y edición. Eso también está bien. Me parece fundamental. Sí, 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 sí. Te dicen qué cámara necesitas. Diferencias entre cámara reflex, sin espejo. Vamos, que de 11 puntos solo hay tres que son importantes para ser influencer de verdad. El resto es para ser modista. Espérate que aquí sigue. Taller de vídeo y edición. Eso también. Sí, ojalá nos hubieran... Bueno, yo ya sabía porque yo soy diseñador gráfico, pero ojalá alguien nos hubiera dado un cursito básico de edición. A mí, por ejemplo, porque es una de estas cosas que... Ojito, ¿eh? Taller de redacción de contenidos. La búsqueda de contenidos. Cómo se hace. Fuentes. La fuente es Juan. Guía legal para influencers. O sea, esto también estaría bien porque es lo que... Guía legal. O sea, la necesidad de regulación legal del influencer como profesión. Implicaciones legales de la actividad, constitución del proyecto, marketing y tal. Representación de influencers, o sea, el papel de las agencias de representación. Monetizando tu marca. Tu plan de negocio, atención de anseo, bla, bla, bla. Programa de masterclass. ¡Ay, una masterclass! A lo largo del curso se impartirán un conjunto de masterclass impartidas por personas de reconocido prestigio en su campo, en las que narran su experiencia. Los alumnos, por ejemplo, deberán recabar información sobre la figura invitada y preparar un conjunto de preguntas para la masterclass. Algunos ejemplos de títulos previstos son mujer y género en el mundo digital de la fashion and beauty, la moda en España, mi experiencia personal en la construcción de la marca, todo de moda. Y programas de challenge. Los challenge o retos, aquí, aquí, son un conjunto de ejercicios que con un tiempo limitado de desarrollo se realizarán a lo largo del curso. En ello se trabaja en grupos de no más de cinco personas con el propósito de alcanzar una meta que suponga un desafío tanto para el grupo como para cada participante en particular. Pues yo no sabía que para sentarte en una silla en el baño con los azulejos toscagados y ponerte un condón en la cabeza lleno de agua tuvieras que pasar un curso. Hombre, hay cosas muy interesantes, yo por ejemplo, si yo, a ver, yo me quiero formar como influencer, por cojones no tiene que ser un influencer de la moda. Por una parte, los trolls, no sé qué, te están enseñando a gestionar el ataque de los trolls, pero por otra parte te están intentando formar para que estéticamente y físicamente te adaptes a la necesidad del consumidor. Es decir, ¿sabes lo que te digo? En plan, tú salir en bata delante de un suscriptor, no, eso jamás. O sea, tú salir como yo estoy saliendo aquí sin afeitar y sin peinar, eso no puede ser un influencer. Pero luego le estás enseñando la cara B que es lo de los haters, pues yo supongo que tendrás que enseñar al influencer que la naturalidad es lo que más vende. No, no he visto ningún apartado, me parece súper interesante algunos apartados, pero falta el de naturalidad, sé tú misma o mismo, ¿no? Porque esto no es orientado a ser chica solo, también es a chico. Lo digo porque había una asignatura que era de mujer y redes o cosas así. Naturalidad, la importancia de ser tú mismo, porque al final cada influencer, la gracia que tiene es que cada uno es diferente. Influencer, por ejemplo, puede ser, soy una pringada y no entra en los cánones estos de belleza. Y luego tienes a todos estos tipos de gente que... No la dejaré entrar al curso. Claro que no. Y luego tienes a todos estos que se van a Coachella y al final son todos las mismas fotos, los mismos hashtags, los mismos vídeos, los mismos retos y las mismas opiniones. Porque son productos prefabricados, lo que antiguamente eran las Spy Girls, que era un producto diseñado para venderse. ¿Dónde están ahora los caños? Que el niño ha acabado cantando canciones incestuosas con la hermana. Ya está, es lo único que se sabe de estos niños. ¿Dónde están los caños de verdad? Los tres. Los Hanson. Como Pimpinela. Que cuando yo me enteré de que eran hermanos me entró un trauma y me implotaba la cabeza en plan. A mí me acabo de enterar ahora. ¿Ah, sí? Yo me enteré que eran cuñados o algo. Son hermanos. Por favor, dúos musicales de canciones de amor entre hermanos no dan buen rollo. No soy V.C. Andrews, cariño. Dedíquense ustedes a otras. En plan, no me robes el champú que me ha comprado la mamá. ¿Sabes lo que te digo? Una cosa más del mundo. ¡Ay, qué trauma me acabas de entrar ahora con lo de Pimpinela! Vamos a ver. Aquí está el dilema de ¿el influencer nace o se hace? Pues bueno, a ver. Nadie, ninguno de los influencers que hoy en día tiene éxito ha sido por ningún curso ni nada. O sea, podríamos decir que el influencer nace y se crea a sí mismo. Sí que es verdad que a mí me gustaría haber tenido algún tipo de ayuda. ¿Me entiendes? Por ejemplo, el tema de lo que hemos comentado. Edición, saber consultar las analíticas de tu propio canal para poder entender, porque además en YouTube te viene todo como súper bien especificado todo y le damos poca importancia a mirar las analíticas de nuestro propio canal cuando realmente tiene muchísima. Solo miramos lo que vamos a cobrar. ¡Hala! ¿Cuánto va a tocar este mes? Pues para casa. Realmente hay un montón de cosas que dices, ostras, para el buen funcionamiento de tu canal te deberías conocer estas estadísticas, ¿no? No sé, yo veo que este curso tal vez sí que puede ser interesante, pero la mitad del temario a mí me parece como enfocado de una manera muy errónea y además empezando por los profesores que han escogido para esto, ¿no? Que no son ningunos a mi entender, influencers o personas. Yo creo que este curso es básicamente una excusa para estudiar otra forma de estudiar moda, ¿sabes? Entonces, para justificar que sea de influencer, que sea relacionado con la moda, pues vamos a traer al chico este que es promotor del Miami, no sé qué, Fashion Festival, Agatha Ruiz de la Prada, que yo sinceramente conozco 20.000 diseñadores en España. A lo mejor más amateur, que se dedican más a las redes y viven de las redes porque venden su diseño a través de las redes que también están muy capacitados para este tipo de cursos. Ojo, Agatha Ruiz de la Prada, nadie le quita los méritos que tiene en su carrera. Pero es que estaba teniendo miedo cuando me dijiste en los profesores porque digo, capaz que nos han puesto a Mario, ¿va qué hizo? ¿Qué faltaba ya? No, pero es que... YouTube es famoso. Y ala. Claro, claro, porque ellos tuvieron canal de YouTube. YouTube, ojo, que mucho se nos ha criticado a los youtubers, pero la mayoría de la gente que trabaja en televisión ha probado suerte en YouTube. Hasta María Teresa Campos. Y no lo han conseguido. No, porque tienes más visitas tú que María Teresa. Pues ahí estamos, o sea que se tiene... Por eso me quejaba yo de que existe este concepto del influencer de que... El influencer es que no. Yo voy a hablar de nuestro campo que es YouTube, ¿no? Existe este concepto de que cualquiera lo puede hacer. No. Ha habido gente que lo ha intentado, ha habido gente que tenía muchísimo éxito en televisión y han intentado atraer a su audiencia hacia YouTube y mantenerla, porque una cosa es que la atraigas, otra cosa es mantenerla, ¿eh? Que estén ahí contigo vídeo tras vídeo. Y no lo han conseguido. Ahí tienes que ser YouTuber. No, es fácil. Tener una audiencia, mantenerla enganchada, que se interese en tus vídeos. Te tienes que currar muchísimo el contenido y ofrecer dentro de tu campo, dentro de lo que tú ofrezcas, hacerlo de manera dinámica, entretenida, tal. O sea, y eso yo creo que es un arte que no se aprende, que lo llevas tú contigo. O vales o no vales. Y luego ya te pueden enseñar SEO, estadísticas, edición de vídeos, lo que tú quieras. Pero cuantos YouTubers conocemos que no tienen una gran edición, no tienen un súper fondo detrás, que no sé qué. Y tienen éxito simplemente y grabando desde la habitación de su casa con el texto, como hacemos todos, porque pocos tenemos un estudio de grabación. O sea, todos lo hacemos, o sea, un poco de manera amateur y es un trabajo, Jolín, ¿sabes? Que cuesta mucho que regrese su esfuerzo. Que a pesar de todo lo que tú puedas hacer para formarte, el estigma de ser influencer va a estar ahí. O sea, puedes sacarte ya todos los cursos de Agatha Ruiz de la Prada, vamos, te puede dar las clases, el rey emérito, en persona, sacarte una foto con él en Botsuana. Pero no vas a tener el reconocimiento social que te mereces porque la gente cree que los influencers son personas que trabajan nada y tienen todo. Sí. Y hay casos donde sí es verdad, pero también es verdad que para llegar a eso han tenido que pasar un proceso. Hay una cosa que me parece muy interesante y es el por qué mucha gente triunfa y a otros no. Y también es verdad que hay mucha gente que ha triunfado en YouTube por copiar. Es decir, ¿qué está de moda ahora? El challenge de no sé qué, yo lo hago. Yo le estoy dando a la audiencia. Y luego, por favor, miren todos esos canales y seguramente en la actualidad o hace un año como mucho, tienen un vídeo llorando diciendo que no son felices en YouTube porque está haciendo lo que la audiencia le exige, pero no lo que le hace feliz. Y eso, los que estamos aquí ahora mismo, no lo podemos decir porque estamos viviendo de lo que nos gusta. Porque yo hablo de gran hermano y si un día me levanto cruzado te hablo de Belén Esteban y un día me voy al canal de cine y te despotrico sobre Pasolini o sobre Spielberg o sobre quien me dé la gana. Entonces, estamos haciendo lo que nos gusta. Estamos, la gente que está viniendo hacia nosotros es porque les estamos gustando a nosotros. Entonces, eso también sería interesante que lo enseñaran, el hecho de que por seguir a las masas puede que tengas un éxito efímero que luego caiga muy rápido. Pero las modas pasan y los influencers pasan también. Entonces, yo creo que el error siempre, sobre todo con el tema este de los challenge, es intentar como que sea parte de una formación. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que sea parte de tu formación una moda etemporal. Mira, Soy una pringada como empezó. La pringada empezó hablando de cine y se quedaba sola y tenía 200, 300 visitas. Por cosas de la vida, Dallas Review le hizo un vídeo por el vídeo este de Stopeteros y pegó una subidona. Y todos ahora conocemos a Soy una pringada. Pero a lo mejor hasta ese momento mucha gente no la conocíamos. Claro. Si no hubiese sucedido que Dallas le hizo aquel vídeo criticándola, la gente no se hubiese ido al canal de la pringada y no la hubiese conocido y hubiese dicho, ostras, pues a mí me gusta. Pero sigue siendo la misma. ¿Por qué no triunfaba antes de Dallas y ahora sí? Pues porque precisamente, claro, lo que muchas veces le falta a gente que tiene talento es que la conozcan. Y a veces se conocen a muchas personas que no tienen tanto talento y son los que se hacen notar en los medios de comunicación y los que dan la fama y lo que luego viene a englobarnos a todos en el mismo saco. Claro. Ah, te trabajas en youtuber, te haces un vídeo de 10 minutos y cobras 6.000 euros. Pero ¿sabes por qué? Volvemos a lo mismo. Porque Soy una pringada, hacía vídeos muy de su estilo, ¿vale? Sí. Igual que podemos hacer nosotros, muy de nuestro estilo, sin caer, a veces puntualmente es lo que decimos, un 50 cosas sobre mí, porque a todos nos gusta, a mí me gusta. Sí, a mí me gusta. A veces de vez en cuando decís preguntas y respuestas, me gusta. Pero no somos canales de la moda del momento tal. Entonces tú date cuenta de qué tipo de canales al final, no voy a decir que todos los canales que triunfan sean porque hagan en la moda del momento, no es cierto. Hay canales que han triunfado por ser como ellos son. Me refiero, por ejemplo, que eso, que realmente muchas personas que se hacen conocidas son porque lo petan a lo mejor con un vídeo o con dos vídeos porque van buscando el vídeo viral. La broma más tal, no sé qué, o sea, los vídeos que triunfan en el momento. Entonces, ojo, porque eso es un éxito como muy efímero. Porque sí, se te va a suscribir un montón de gente, pero luego ves canales que tienen 800.000 suscriptores y tienen a lo mejor 5.000 visitas. Y dices, hostias, ¿a qué ha pasado algo? Pues aquí ha pasado que pegaste el pelotazo con un vídeo y luego no ha interesado nada más de lo que has subido, ¿sabes? Y luego están los que una temporada parece que lo petan, empiezan a salir hasta en anuncios de Mediamat y luego te das cuenta de que cuando dejas a tu novia eres un coñazo de youtuber. Y que a lo mejor te veían para ver a Ro en la red. Yo lo sé porque soy muy fan de Ro en la red. Así que lo vamos a dejar aquí y pues esperamos vuestros comentarios, a ver qué opináis del tema de los cursos de influencers y tal. Dejar mi máximo respeto hacia esta profesión, que me gustaría que se respetase más, porque no todos los influencers son iguales, no todos son locos de la cabeza que se dedican a hacer las cosas que salen en las noticias. Pero me gustaría saber eso, qué es lo que opináis. ¿Curso sí, curso no? Hágate al ruiz de la Prada o si tenéis algún, no sé, sugeridnos, sugeridnos profesores. ¡Doña Leticia! Yo iría. Ha pasado de presentar el telediario a dar el discurso de Navidad. Si eso no es un ascenso dentro del mundo influencer, que venga Dios y lo vea. En fin, amiguetes, nada. Si os ha gustado darle like, compartir, suscribiros al canal. Os voy a dejar aquí en la cajita de información el enlace al canal secundario de Alex, el canal de cine. Y en el título, como siempre, ya sabéis que en el arroba Alex Barea, si pincháis, vais directamente al canal principal. Un abrazo muy fuerte, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un beso Leti!